... ...se están realizando pruebas de sonido para la gran embajada. Los beduinos van atacando directamente al castillo con toda su fuerza y valentía. Los cristianos están en la parte de arriba defendiendo la puerta. Va a tener lugar la embajada de beduinos en breves momentos. Los beduinos no pueden entrar en la fortificación, en el gran castillo. En sus imágenes tenemos al embajador beduino que también está presente en este acto. Ahí tenemos a todos los beduinos exaltados ya por la fuerza que les corresponde. Quieren entrar en este gran castillo, esta gran fortificación que es Villa Joyosa. Villa Joyosa, los cristianos arremeten contra ellos con gran furia y fuerza. En ningún momento han podido sobrepasar esta gran muralla. Y va a tener lugar en breves momentos la embajada de beduinos... ...en estas fiestas de moros y cristianos de 1994. Arremeten con gran fuerza contra la puerta de la fortificación. Arremeten con la fuerza hasta que romperán esa gran puerta que tiene lugar de la gran fortaleza. Estamos emitiendo en directo para todos ustedes Televisión Vilera cuando son las 11 y 9 minutos. Hemos podido paralizar en unos momentos a Canal 9. Sin embargo tenemos que decir que no estamos nada satisfechos con el comportamiento de la asociación de fiestas de moros y cristianos... ...con la Televisión Vilera y tampoco de Canal 9. Estamos haciendo lo posible para que llegue a sus hogares estas fiestas. Y ellos se van entremetiendo por el medio para intentar que la labor de la Televisión Vilera se vea interrumpida. ¡Vamos! 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 La vida colérica de los ceduinos que no puede derribar esa gran puerta! ¡No! ¡Uno! ¡Un segundo! ¡Uno! ¡Un segundo! ...defechosos, muy extrañables para nuestro amigo Agustín Jorge. Esta es la voz del embajador Beduín. ...defechosos, muy extrañables para nuestro amigo Agustín Jorge. Soy un humilde vasallo, tipo de fuerza y trabura, que de África en la arquitectura, en el olvido me hallo. En un pequeño recinto, junto a la brazada arena, pasa mi existencia ajena al mundano laberinto. Si apurar llega a mi labio un punto vuestra paciencia, da lugar a la clemencia perdonándome la gracia. Vive conmigo un anciano que todos mis pasos ríe, y un punto de noche y día no me deja de su mal. Es de saber un porcento, pues lee en cada planeta toda la ciencia secreta que esconde en sí el firmamento, y de cuyo cerebro sano brota de suencia y verdad, o estroba a la oscuridad su profundísimo arcángel. Es un prodigio que asombra, y su saber tan profundo, que no hay misterio en el mundo que se oculta o esconda. Vino una noche en la iglesia, termosísimo fulgor, limpio el cielo de labores, era un faro cada estrella. Entre su luz y sus reflejos, profundamente le hablaban, mientras Dios, atento, escuchaba todos y salió el consejo. Díscome, mira esa estrella, ya le cumplió un decreto, por arrancar su secreto a días que sigo sus huellas. El astro en que yo me fijo, con sus luces, corromera lo que otro me asesora. Vas a saberlo, me dijo. En una playa arenosa, el mar con sus hondas bañas, para orgullo de la España, hay una perla grandiosa. Para hacerla más dichosa, sus hijas, sus cosas dieron, y a su placer la pusieron por nombre, ¡Villa Codosa! ¡Villa! ¡Villa! ¡Evilla Codosa! ¡Villa Codosa! Entre flagrantes torneos envueltas en lejos de flores, mora el pie del puigampana. Os sienta un fuerte peñón en cuyo delito hermoso tiene nuestro rey ansioso, cuesta toda su atención. Es un pueblo de cristianos llenos de noca arrogancia, gracia, suprema ignorancia y de prosperedores vanos. Pueblos que nada respeta y en su torpeta y error le inceliga y causa horror la ley de nuestro profeta. Fieles a la ley de Roma, defensa a la nuestra orgullo y maldades patribuyen a los siervos de Mahoma. Profundamente me hirieron las frases de aquel anciano y las fraguas de vulcanos en mi corazón ardieron. Llego de ir a empuñer, espiacero inmaculado que veces mil ha triunfado y el lairado oscure. Apenas la aurora bella anunció el próximo día, la voz de alarma escurría por la zarracena tierra. La ventaina con sus sones, el vaso de cierta encía hasta el confín y atraía a todos los corazones. Brilló este rojo pendón que jamás se vio humillado y victorioso y vengado sin empañarlo en borrón. Bajo su sombra siguieron los héroes que dio a caudillo. No sentan lujo ni brillo porque muy pobres nacieron. No tienen ricos porceles, ni plateadas rumías, ni brillantes kirinías, ni sedosos alfipeles. Un pozo rojo en sus laces, rostros, patos y salidos, inflexibles y fuertes. Rudo en el ardor del combate. El universo es testigo de los prodigios que hicieron los que el suelo destruyeron, de Biciza y de Rodrigo, armados con su arcabuz. Que su es ira y esperanza humillarán toda la lanza que se escude tras la cruz. Y de este soberbio muro, las almenas que elevadas harán venir derrumbadas en castigo de su orgullo. Y todas las maravillas que hoy nos sentan tan solas, las contemplarán mañana convertidas en ruinas. Y todos esos primores y su joya y hermosura retornarán de cultura de sus mismos defensores. Y harán respetar, Señor, a esos cobardes infieles del Corán, las Cáclas Leyes, y del Rey Moro, el Valor. Y si nos amas en breve tiempo, vuestras gloriosas acciones llevarás por las naciones para memorable ejemplo. Sus sueños patrios quejaron y con fervor al partir de vencer o de morir el juramento prestar. Honor tiene, opinión, rendimos a vuestros pies. Elegir la tumba, pues, para tanto corazón. Alma grande y bondolosa, que la mía habéis robado, absorto me habéis dejado con acción tan generosa. Cumpliendo en nuestro destino, atacando a los cristianos con las armas en las manos, triunfaréis los de vino. Oh, sublime corazón, alma de inmensa virtud, de mi eterna gratitud, ofreceréis el galardón. Si a vuestros golpes os obra, este mi anhelado fuerte, completaréis de estas suertes vuestra comenzada obra. Decir a vuestros soldados, dignos de mi estimación, que dentro del corazón tendré sus hechos grabados. Y entonces mi gratitud será para ellos notoria, dándoles para memoria premios por su exaltitud. Si batallan con aciertos, ganarán gloria y gloria, debiendo yo la victoria a los hijos del desierto, que si aliviar por mi honor con tanto empeño vinieron, mi estimación merecieron por su heroico valor. ¡Hijos del África, hermanos, con valiente corazón luchemos por la razón entre moros y cristianos. La lengua del arcaboz hable y decir a la fuerte fuego, sangre, guerra, muerte, la media luna o la cruz, nuestro nombre serviremos, dejando escrita en la historia una página de gloria cuando a la tumba bajemos, al enemigo afrontemos con valor y de esta suerte busquemos honrosa muerte o con victoria brillemos. Ruegue fuerte desde esa altura ese fuerte colosal aunque haya cada cual bajo él la sepultura. Y en fe que cual Dios anhelai ver el suelo pañado de sangre y dejar vengado el nombre que venerai. El grande Alán nos lo abona todo por gloria y honor de nuestro Rey y Señor y el gran profeta Mahoma Guerra. Aquí concluye la embajada del embajador beduino. Gracias. a H ¡Gracias! 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 Está teniendo lugar la furia de los beduinos que quieren entrar en la fortaleza. Y su majestad el Rey Moro no los deja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!